Martes de la treinta y tres En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico Trataba de ver quién era Jesús Pero no lo lograba a causa del gentío Porque era pequeño de estatura Corriendo más adelante se subió a una higuera para verlo Porque tenía que pasar por ahí Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor Mira Señor la mitad de mis bienes se la doy a los pobres Y si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha llegado la salvación a esta casa Pues también este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este encuentro de Jesús con Saqueo viene después de la curación del ciego que vivimos ayer Saqueo era un publicano, funcionario de aduanas Y normalmente era ladrón y por eso rico Además era jefe de publicanos Este hombre la gente lo marginaba y lo menos valoraba Que era sumamente despreciado por el pueblo Debido a los malos manejos y la corrupción de los cobradores de impuestos Oficio que era criticado por los fariseos Porque los publicanos estaban en permanente contacto Con los extranjeros impuros Y con monedas profanas Saqueo quiere ver a Jesús No hay solo curiosidad Sino ya una búsqueda incipiente de fe La multitud que lo desprecia no le impide a Saqueo ver a Jesús No tiene otra opción que treparse en una higuera Jesús se percata de la situación y lo llama para que lo hospede Esto provocó la murmuración de la gente Y comentaban un profeta y maestro duerme en la casa del mayor de los pecadores Jesús es el que toma la iniciativa en este encuentro con Saqueo Él levanta la vista para ver a Saqueo y luego él lo anuncia que se hospedará en su casa Jesús rompe las leyes y costumbres dominantes Cuando se trata de encontrarse con alguien Saqueo ante la presencia de Jesús Se compromete a enmendar su conducta Reconoce que se ha enriquecido con la pobreza ajena Y por eso decide devolver lo que ha conseguido legalmente Pero injustamente sus bienes irán a parar a las manos de los pobres donde originalmente salieron Saqueo realizado por iniciativa propia aquello que no pudo realizar el joven piadoso Entregar todos sus bienes y seguir a Jesús con alegría La salvación llega a la casa no solo a él sino seguramente también a toda su familia Saqueo cumple lo que exige la ley pero con creces La conversión de Saqueo en el Evangelio ejemplifica el camino de conversión del rico Comienza con el deseo de conocer a Jesús de cerca Continúa cuando el rico se junta al pueblo que busca a Jesús Y luego Saqueo lo acepta en su casa Este se convierte y comparte sus bienes devolviendo con creces lo que robó Saqueo se despoja con prontitud de lo material Permite que su interior sea transformado por la gracia Para comenzar el proyecto de la justicia Resultó una cena liberadora Así es la gracia divina Caminar hacia Cristo y encontrarse con Él Nos lleva a convertirnos Y esto exige de nosotros adquirir una vida nueva Que nos lleva a amar a nuestros hermanos Necesitamos bajar de nuestro árbol Preguntémonos cuál es nuestro árbol Donde estamos agarrados Jesús nos dice Bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Dejémoslo actuar Dejemos de pasar de una simple curiosidad de ver A tener un verdadero encuentro con Él Si le abrimos nuestro corazón y nos confrontamos con Él Entonces vendrá nuestra conversión Dejaremos de llevar una vida injusta Y aprenderemos a valorar a nuestros hermanos pobres Y compartiremos con ellos nuestros bienes Jesús responde a aquellos que se escandalizan Porque ha entrado en casa de un publicano pecador Argumentando que también Saqueo es hijo de Abraham Y que Jesús ha venido a salvar lo que estaba perdido Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones